Y disculpas de nuevo por lo sucedido que esperamos solucionar sí o sí mañana por la mañana para que todas las proyecciones continúen con total normalidad. Vamos a mantener ahora toda la programación que está prevista en el principal, incluyendo una pequeña sorpresa que no estaba incluida en el programa de esta noche. Y para eso quiero que suban al escenario los componentes, los responsables de algo que vamos a ver ahora, Atam Otereto. ¡Hompa! Bueno, tenemos una llegada aquí. Bueno, aquí estamos los cuatro cocineros, tortugas, cocineros, mi hija o algo así. Y tenemos que conseguir que todo el mundo capte... ¡Lalones! ¡Lalones! ¡Émole, poder, halones! ¡Dale, dale! Cuéntame, 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 cuéntame. ¿Cuál? ¡Geloria! 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 Bueno, pero a ver, explicadnos el cortometaje que vamos a ver lo pequeño. Luego hacemos el colgús. Vale, bueno, ya entrando en un poco, volvemos, luego volvemos. Con la reconstrucción, venga. Un poco más serios la... pero lo justo. El corto de Akán Notale es el primer corto de una trilogía que vais a ver. Y es de terror lasco. O sea, os vais a fijar que es serie total. Total, total, total. Y es una cuadrilla que nos hemos juntado a hacer un corto. No tenemos... No tenemos... No tenemos... No tenemos... No tenemos... No tenemos historia. ¡Ve, ve, ve! Bueno, ahí ya. ¡Hala! ¡Habremos dentro de ahí! ¡Muy bien!